Nunca hables con extraños, pues no puedes saber si son buenos o son malos. No confieses en su amabilidad, tal vez sea falsedad. No subas a su auto, ni aceptes lo que te ven. Solo date la vuelta y aléjate y cuéntaselo a alguien mayor y cuéntaselo a alguien mayor. Nunca hables con extraños, pues no puedes saber si son buenos o son malos. No confieses en su amabilidad, tal vez sea falsedad. No subas a su auto, ni aceptes lo que te ven. Solo date la vuelta y aléjate y cuéntaselo a alguien mayor. No subas a su auto, ni aceptes lo que te ven. Solo date la vuelta y aléjate y cuéntaselo a alguien mayor. ¡Oh, sí! Y cuéntaselo a alguien mayor. ¡Y cuéntaselo a alguien mayor!